No voy a poder hacer clavemente, no le de por ti Pero me quiero que te llame de ti, no voy a mentir Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar No podré respirar, con tu piel para recordar No como lo que llume, no como lo que llume Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar No piensas que ya te leí, no voy a mentir Acá de siempre un día, me tomo la virtud Pa'lante no puedas ir Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Ya en mi mundo, cada segundo, llévate por tu hogar Gracias.